Hola, qué bueno encontrarnos en este espacio para hablar de la importancia de la lactancia materna y de cómo todas las personas podemos ayudar a que la sociedad proteja y apoye la lactancia. ¿Saben? Cuando uno se enfrenta a esta nueva etapa, está llena de preguntas, miedos y sobre todo datos muy a medias. Por eso es tan importante que los profesionales de la salud nos den la información que necesitamos. Vamos a ver algunas recomendaciones. Los médicos deben sensibilizar a las mujeres y a sus acompañantes desde el primer momento y decirnos que la leche materna es el alimento exclusivo desde que nacen hasta los seis meses de edad. Después de esos seis meses de vida, podemos continuar amamantando a nuestros bebés y complementar esto dándoles una alimentación natural, fresca y variada. Los médicos deben facilitar el contacto piel a piel entre la madre y el recién nacido y permitir el comienzo de la lactancia durante la primera hora después del nacimiento. Es vital que durante la hospitalización bebés y mamás permanezcan juntos durante el tiempo que estén en el lugar y sobre todo que no sean dados de alta sin explicarles bien las técnicas y beneficios de la lactancia. Por favor, doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras y en general todos los profesionales de la salud, no olviden conectar a las mamás con grupos de apoyo o alguien capacitado profesionalmente para consultar sobre el tema cada vez que ella o sus acompañantes lo requieran. También ellos deben ser sensibilizados de los riesgos de darle a los bebés leche de otra manera que no sea la natural. Siempre preguntemos el por qué, los pros y los contras. Lo mejor de todo es que la leche materna no tiene ninguna contraindicación. Como dicen por ahí, a buen entendedor, pocas palabras. Realmente no se imaginan cuánto apoyo necesitamos las madres en este camino de la lactancia. Hay mucho por aprender, por trabajar, no solamente como madre sino en equipo y el equipo lo conforma o nuestra pareja o el resto de familiares y por supuesto nuestros pediatras, a quienes invito a que siempre apoyen e incentiven la lactancia materna para lograr un sano desarrollo de nuestros bebés. La lactancia materna es un trabajo de todas las personas en sociedad. Si nos sentimos apoyadas y bien guiadas, el proceso solo traerá felicidad y satisfacción. Ustedes, profesionales de la salud, son nuestros héroes y heroínas y nosotras como madres las super heroínas y gestoras de vida que solo queremos lo mejor para nuestros hijos. Por eso, lactar es el mejor regalo y superpoder que podemos darles a ellos. La lactancia materna te conecta con el amor, fortalece y estimula el desarrollo de tu bebé. ¡Gracias!